Nicola Porchela, el guerrero histórico, el guerrero de todos los tiempos. Ya, pero se olvida la pita, pues. Enfrentando a... Echal, el tumba gigante. ¡Ese! Tres, dos, uno, vamos. Vamos, Echal, vamos, Echal, vamos, Echal. Nicola y Echal. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos. Vamos, Echal y Nicola Porchela, muy parejos. Al agua, muchachos, al agua, vamos. Vamos, Echal, pícala, pícala. Y ahora inician el ascenso hacia la parte más alta de la red. Ay, ya pícala, pícala. Para colocar la cinta. Pícalo. Vamos, al agua, Nicola. ¡Qué cansan, Nicola! ¡Ah, el show! Uy, Nicola Porchela se viene con todo. Nicola Porchela ha salido en caja. Nicola Porchela. No puede aguantar, no puede aguantar. Vamos, vamos, Echal. ¡Nicola Porchela! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Y punto. A ver, a ver, a ver, a ver la campana. Punto para los Juro. Matías, qué pena tu celebración. ¿Cuál? Esa. Qué horrible, ¿no? Atención. Giovanna. Sí. Y todos en sus casas. Mañana, Versus de Colegio, con nuevo horario. A las seis de la tarde, Versus de Colegio, con el gran, nuestro hijito, Jacobo Esquerosi. ¡Oh! No se lo pierdan. Mañana, nuevo horario, seis de la tarde, Versus de Colegio. Su programa favorito de los sábados, por supuesto. ¡Qué churro se te ve, Mati! No, qué nivel, gracias. No, gracias. Muy bien, se enfrentan Patricio y Chino Acereto. ¡Vamos! Dos guerreros que hace solo unos días fueron compañeros. Hoy son rivales. ¡Ay, Dios! Patricio y Chino, el tiburón Acereto, a la cuenta de... ¡Qué dolor de mi corazón! Tres, dos, uno, ¡vá! Impresionante despegue, explosivo, el tiburón Chino Acereto. ¡Vamos, al agua! Ya están en la red, en lo más alto, Patricio, María del Parodi, y Chino, el tiburón Acereto. ¡Ya! Se tiró, se lanzó, el tiburón, se lanzó, Patricio. Se resbaló, Patricio. Y ahora va... ¡Ya! ¡Y... ¡Patricio! ¡Sí, Patricio! ¡Patricio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cómo me río! ¡Me doy el ombligo, me doy el ombligo! ¡Pasí, malto, insumento, insumento! ¡Sí! ¡Ruta, cero y arreo de la temporada! ¡Patricio! ¡Parodi! ¿A dónde se va lleno? ¿Qué ha pasado? Eh, ¿qué pasa? Va Katy a revisar, anda sube tú Katy y fíjate si no lo ha amarrado, sube entonces sube, Gino está jugando mal y está poniéndola, ¿por qué le haces eso? ¿Por qué le haces eso? A ver Lo que pasa es que producción ha determinado que no amarró, entonces en el camino ya Gino dejó de competir porque le dijeron que no había amarrado Gino estaba delante lejos Ya, bueno Ok Producción ya determinó, ahí va a empezar ese Escucha, pero ha botado el globito Bueno Bueno Ok, ya determinaron que no estaba amarrado, igual Gino no siguió compitiendo, por lo tanto ya la polémica igual no sigue, porque si en caso Gino hubiera ganado hubiéramos generado más polémica, pero al enterarse Gino que no había amarrado bien la cuerda decidió no competir Bueno, como ustedes saben Gino tenía una intervención quirúrgica también entonces eso tal vez Lo frustra, ¿no? Se ha impedido presionar el pecho para poder amarrar bien la pita tal vez puede ser eso Sí, Gino Bueno, Johanna, Samiguel este juego lo ganan los leones Ganaron los leones Ok, vamos a escuchar que dice Gino, ven por favor con tranquilidad, por favor Si hay este tipo de juegos donde lamentablemente la producción no puede decir la amarró o no la amarró si tanto es la desconfianza de ellos que manden a uno a la piscina y que ellos vean si la amarré o no la amarré pero no me pueden quitar el punto de esa manera cuando la pita sí estuvo amarrada Bueno, esa es la versión que tiene Gino Es, Johanna, yo entiendo perfectamente y está bien creo que es una buena idea la que ha dado ahorita Cereto de poner a alguien de producción ahí en la parte de arriba Entiendo la frustración también de Gino como tú dices viene de una operación está dando al 100% esta temporada ahorita ya por las cobras y es natural que esté molesto Igual, ya la ventaja era muy amplia de los leones ¿Cuántos los leones? ¿Cuántas las cobras? Por favor, China 10 para los leones 2 para las cobras tiran el dado entonces los leones Vamos, chicos, vamos Un festejo a medias 10 puntos Johanna El trencito hoy viene Cachacinha Cachacinha está de estar lista el juego lo conocen ella tiene que llegar antes de que el globo se reviente pero para que ustedes tengan una idea de lo que se trata tenemos un video para que se orienten y sepan bien las redes Ahí está Desde Japón Llega a Esto es Guerra Un nuevo juego nunca antes visto en la televisión peruana Los guerreros deberán sacar una manzana al mismo tiempo del recorrido del tren que llevará una aguja en la parte superior Tienen dos minutos para sacar la mayor cantidad de manzanas y evitar que el tren llegue hacia el globo De lo contrario el juego habrá terminado El trencito Todo listo para empezar el trencito Ya está lista Cachaza Nicola para darle la orden cuando esté muy cerca el tren del globo y empezamos entonces Mr. Pitt Vamos con el trencito la cuenta de 3, 2, 1 Bueno va Arranca Cachaza Vamos Cachaza No, no Ni una sola manzana todavía Ella prefiere salvar el globito Vamos Su bailadita Cachaza Su bailadita Vamos, vamos, vamos La primera Bien Se acerca Se acerca Vamos Ya No Bien Cachaza Está bueno Vamos Cachaza por la segunda manzana Sí Se acerca el tren Sí llegas Sí llegas Bien Muy bien Cachaza Dos manzanas para Cachaza cuando resta un minuto diez segundos A ver Cachaza Corre Vamos, vamos Vamos, vamos Corre Muy bien Listo Vamos No, pero Así uso yo cremas en la noche Matías Vamos, vamos Así me pongo la crema en la noche en la cara Así la hace licor Otra manzanita Cachaza Corre A ver Corre El baile, el baile El baile Bailando, bailando Bailando Vamos 35 segundos Le quedan al juego A ver Vamos Corre Corre El baile, el baile El baile Diez Nueve Ocho Cachaza Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Tiempo ¿Cuántas tiene producción? Cuatro manzanas entonces para Cachaza A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco Hay cinco manzanas Muy bien Cinco manzanas Entonces Y ahora ¿Qué quieres decir tú? Yo estaba viendo la pantalla y después de que suene el tiempo que acaba mete la última manzana La tenía en la boca No, eso no ha sido así Patricio Oh, ya pues Escúchalo Sonó la campana y no tenía ninguna manzana en la boca Callaza Sí Tendré que repetirlo No, acá está Peter que ha estado viendo Ay, Matías A ver Ya pues A ver, a ver Matías no nos vas a robar puntos No, no, no El roba puntos eres ahora Está bien, está bien ¿No quieres dar mi Twitter también para que me bombarde? Matías se roba puntos Frivio A ver Vamos a pedir por favor la repetición porque Patricio reclamó parodi ha dicho que ya había sonado la campana cuando A ver Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo ¿Entró? ¿Si entró? ¿Si entró? Vamos a ver en cámara lenta A ver Cero Claro Me pasa que hay un tema con la campana y otra cosa con el cronómetro Está desfasado pero ¿El reclamo de Patricio es válido? Sí Es válido ¡Oh! Buena, buena Lo que pasa es que el sonido se desfasó del cronómetro pero efectivamente en cero por lo tanto son cuatro manzanas ¿Está bien? Por favor con el ciclo para los